Báilame Bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame Quie, quie con un besito Mócame Con tu cintura acosaré Con ese swing atrápame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo En tu cadera me siento un fanático Ya te deseo este agitado crítico Mi intención que yo objetivo es tánsito En la locura un sentimiento implícito Con la mirada comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tu labio mítico Con tu cintura que me atrapa, tapa Con esta curva que me mata, mata Con la mirada que me ataca, ataca Y una gana que me delata, lata Con tu cintura que me atrapa, tapa Con una curva que me ataca, mata Y una mirada que me ataca, ataca Y una gana que me delata, lata Báilame Quie, quie, quie con esa boca déjame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, quie, quie, quie con un besito A mí Con la cintura gozaré Con ese fin, atrápame El movimiento de tu cintura es mágico Como yo quisiera tener mi íntimo De tu cadera me siento un fanático Ya te deseo estar en estado crítico Y mi intención es objetivo Y mi intención es objetivo, tácito En la locura un sentimiento implícito El movimiento de tu cintura Y mi intención es objetivo, tácito El movimiento de tu cintura es mágico Con el movimiento de tu cintura es mágico Con el movimiento de tu cintura es mágico Quiero mojarme con tu labio mítico Báilame, ye, ye, con esa boca déjame Con ese cuerpo rópame Con tus manos siénteme Con tus manos siénteme Con tus manos siénteme Con tus manos siénteme